Andrea Vázquez, gerente de Relaciones Públicas de Grupo Danone, platicó con Talento Soccer sobre el certamen deportivo del que su empresa es creador y que desde hace casi 20 años ha llevado a los niños a tener una vida saludable y con una expectativa de vida, ser futbolistas profesionales en un futuro. No, se ve que traen un juego increíble, estoy segura que hagan el mejor desempeño allá, de hecho Pachuca ya nos llevó a ganadores del Mundial de la Copa de las Naciones de Danone hace unos años. Sí, en 2010 me parece. Sí, lo cual sabemos que se repetirá sin duda y la realidad es que la selección mexicana que nos llevamos año con año hace un gran papel en la Mundial cada vez y estamos seguros que este año no será esa opción. El Grupo Danone a nivel mundial busca comentar estilos de vida saludables y busca hacer que los niños de esta edad que justo están empezando su carrera, vaya a ser su profesión o vaya a ser por pura diversión, que ellos empiecen a creer en sus sueños y hacer que se vuelvan realidad. Es impresionante la sinfín de historias que hay año con año, nos llevamos por ahora un equipo pero fueron más de 396 los que estuvieron aquí jugando, los que vivieron un campeonato en donde el juego limpio, el respeto, donde los valores es la principal razón por la que sucede y estamos seguros que detrás de todos estos niños hay grandes historias que contar, ese es el mayor orgullo para nosotros. Les espera un campeonato difícil, un campeonato donde hay muchísimos equipos muy bien preparados, están compitiendo 32 países donde muchos llevan años jugando, donde también en sus mismos países jugaron y quedaron como el seleccionado y lo más importante es que les espera un evento de una convivencia impresionante donde llegan a conocer diferentes culturas, diferentes tradiciones, niños de todo el mundo y donde durante unos días todos ellos se juntan con el único objetivo que es hacer que sus sueños se vuelvan realidad. El fútbol significa un hábito saludable, significa una actividad donde se pueden promover valores, donde se promueve una alimentación adecuada, donde se promueve el ejercicio y donde se promueve también esta convivencia que hace que los niños no solo crezcan como jugadores sino como personas. Muchísimo por seguir esta copa, invitarlos a que sigan todo lo que nos espera, acompañarnos a que estén muy pendientes de esta final que se juega del 12 al 16 de octubre en París.